Consciente de que la actuación es una carrera que necesita constante preparación, Ariadne Díaz viajará al extranjero para tomar un curso y renovarse. Quiero meterme a clases de actuación otra vez desde cero. Creo que es algo que como actores tendríamos que hacer todo el tiempo, ¿no? Volver a, no sé, a retomarlo desde el principio de alguna manera. Quiero viajar, quiero darle la oportunidad al teatro, ¿no? Al cine. Entonces, bueno, quiero tomarme una pausita ahorita de la televisión. Fíjate que me gustaría que fuera afuera. Creo que hay escuelas excelentes en México, sin duda, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Creo que me gustaría que fuera fuera del país como para también aprovechar y que fueran vacaciones un rato, ¿sabes? Sí he escuchado muchos cursos de España, que muchos amigos se han ido y han regresado vueltos locos, pero la verdad es que aún no me pongo a investigar así tal cual donde, pero te digo, bueno, sin duda, sí, por lo menos un mes de mi vida, ¿no? Dedicarlo a tomar clases otra vez. La guapa actriz aseguró que tocara las puertas para protagonizar una película. No he tenido oportunidad porque he estado muy, pues, ocupada en todo esto de las telenovelas, pero es algo a lo que sí le quiero dar chance en mi vida. Díaz señaló que no acostumbra a hacer rituales en Año Nuevo, pero dijo que sí tiene muchos deseos. Tener mucha salud. La verdad es que yo creo que cuando tiene salud, y este año batallé un poquito al principio, ¿no? Estuve medio enfermilla, entonces creo que cuando tiene salud, todo lo demás se resuelve, ¿no? A la gente que nos gusta trabajar, pues, te digo, el trabajo trae más trabajo. Gracias a Dios. El amor, pues, solito igual llega. Las amistades, pues, uno las procura y ahí las cuidamos y demás. Creo que siempre lo más importante es pedir salud y al mismo tiempo agradecer lo que ya vivimos, ¿no? Sonríe hoy, Harry Márquez.